Adorado al Cordero Santo Adorado al Suprejo Rey Adorado al Cordero Santo Adorado a Jesús Adorado al Cordero Santo Adorado al Suprejo Rey Adorado al Cordero Santo Adorado a Jesús Y vuestras manos alzar Y con canto adorar Y vuestras manos alzar Ante su trono con gozo Hacia el cielo Las manos alzar Todo pueblo sabrá Que unidos amamos al Rey Que unidos amamos al Rey Bendito, amado y adorado sea Jesús En el Santísimo Sacramento del Altar Mi Jesús sacramentado Mi dulce amor y consuelo Gracias Señor por el regalo De esta familia que es la Iglesia Gracias por la roca firme de los apóstoles Por la ofrenda de su vida Por su ejemplo de vida Gracias por su intercesión Porque estamos firmes y seguros Del oficio de intercesión de todos los santos Por nosotros De hecho Vamos a iniciar el mes de noviembre Invocando a todos los santos Hoy Señor Confiamos en la intercesión De San Simón Y de San Judas Queremos poner en tu corazón Nuestros casos desesperados Nuestras cosas imposibles Tanto dolor Tanto sufrimiento Señor Tanta dureza Del corazón del hombre Para ti nada Es imposible Y hoy también acudimos A los misterios de tu corazón Que tanto nos ama Postrado a vuestros pies Humildemente Vengo a pediros dulce Jesús mío Poderos responder Constantemente Si la confianza Es prueba de ternura Esta prueba de amor Daros ansío Aunque esté sumido En amargura En los momentos más tristes De mi vida Cuando todos me dejen Oh Dios mío Y el alma Este por penas Combatida En el bautismo Como que hermosear a mi alma Yo prometí ser vuestro Y vos ser mío Repetiré siempre En tempestad O en calma Aunque sienta Venir la desconfianza Que me obliga A miraros con desvío No será confundida Mi esperanza Yo siento una confianza De tal suerte Que sin ningún temor O dueño mío Espero repetir Hasta la muerte Sacra la cruz En el bautismo En el bautismo A tan grande sacramento Adoremos con fervor Y a Jesús Aquí presente Renovemos Nuestro amor Acordamos Todos juntos Al encuentro Del Señor Gloria al Padre Oh mi potente Y a su Hijo El Redentor Y a de ambos Procedente El Espíritu De amor Tributemos Igualmente Igualmente Alabanza Gloria Y a Dios Y a Dios Amén 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 Nos diste Señor El pan Del cielo Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios, bendito su santo nombre, bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus santos, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Sagrado corazón de Jesús Glorioso apóstol San Judas Tadeo, ruega por nosotros Gracias por ver el video